Aquí estamos, divertidos, que esto la verdad es que estos locos no nos aburren. Encantado de tenerte en el programa, Sergi. ¿Tú en qué crees que acaba estas elecciones? ¿Acaba en una repetición de un Jusper Katmas Esquerra? ¿Acaba en un PSC Esquerra Podemos? Como le quieran llamar allá, etc. ¿Cómo acaba? Hombre, yo me temo que va a acabar todo igual, que se va a repetir, porque claro, estamos viviendo, la Cataluña de los últimos tres años, la estamos viviendo de nuevo en esas elecciones. ¿Qué tenemos en estos últimos dos días de campaña? Tenemos la barra líder-separatismo, con unos líderes separatistas que nos han soltado a la cárcel de manera indecente, justo en el comienzo de la campaña, que están gritando e insultando que lo van a volver a hacer, atacando a España, saltándose a la norma sanitaria, metiendo a 500 tíos todos juntos para recibir a Junqueras, apedreando y amedrentando. Amedrentando, ¿no? Porque están demostrando valor y están demostrando, digamos, ganas de resistir. Pero todos los mítines de Vox, estos fines de semana han reventado cuatro mítines, con lo cual estamos viviendo lo que hemos vivido los últimos años. Esta semana cuatro, Sergi. Sí, sí. A ver, ayer en Girona, a Abascal, bueno, se la montaron. Hoy se la ha montado en Abascal, a Abascal y a Lerida. En Reus se la ha montado Ortega y Smith y en Sabadell rompieron el cordón y la gente de Vox dijo, hasta aquí hemos llegado, y se han defendido, y ha habido palos. O sea, cuatro mítines en un fin de semana. Claro, yo creo que se va a repetir lo de Jusper Cate Esquerra, porque estamos en este bucle continuo en Cataluña. Parece que se avanza, pero no se avanza. Estamos en la misma dinámica. Es muy triste, pero es así. Aparte que una cosa, Luis del Pino ha dicho esta mañana una cosa muy sabia en su programa, que es que el nerviosímetro marca muy bien lo que es la campaña. Y Esquerra está muy, muy nerviosa, pero no por Illa. Está muy nerviosa por Laura Borràs y por Jusper Cate, que están haciendo una buena campaña dentro de la locura separatista. Es una buena campaña y se van a llevar el cato a la agua. O sea, Sergi, que tú no descartas para nada que después de toda la monserga que nos han dado, después de coger al desastre este ministro que teníamos aquí, que ahora ya lo tenéis allá de candidato, mi pésame, por cierto, que después de todo eso encima se repita el resultado de lo que tenemos ahora ya en el gobierno catalán. Es que Jusper Illa va a subir, va a conseguir un buen resultado, eso estamos muy de acuerdo, pero no va a poder ganar, porque para ganar necesitas lo que tú arrimadas en el 2017, que era el voto del enfado, el voto del cabreo, el voto de aquella gente que estaba hasta las narices y fue a votar en masa para que no ganara el separatismo. El voto del cabreo ahora mismo no se va a ir a Illa, porque se va a ir a Vox, pero nos gusta o no nos gusta y se va a ir a Vox. ¿Por qué? Porque si cada fin de semana o cada día la revientan tres actos, ¿tú qué piensas si estás hasta las narices del separatismo? Que el enemigo no es Illa, no es Ciudadanos, no es el PP, es Vox, y por lo tanto Vox va a sacar 8, 9, 10 diputados, que va a hacer imposible que Illa pueda ganar. Insisto, Illa, va a haber efecto Illa, van a pasar de 17 a 29 o a 30, pero no van a ganar porque no pueden ganar, porque hay un voto estructural de gente enfadada que dentro del no separatismo, que no lo va a poder coger nunca Illa. Sergi, ¿y el voto de Ciudadanos a quién crees que va? Bueno, a ver, yo después de la campaña de los abracitos, los que no sé si van a tener, van a tener voto. La campaña de Letavi. Claro, pero también hay una cosa, y eso me sabe muy mal, porque lo hemos hablado muchas veces, Carlos, Alejandro es el mejor candidato, con diferencia, es una persona que en los tres últimos años ha hecho muchísimo por el constitucionalismo catalán, pero esta campaña que le han hecho últimamente, lo de Lorena Roldán, lo de Eva Parera, la campaña de los gatitos y los perritos de Navidad, y el último que han hecho, que es una campaña con emoticonos, que el problema es que Alejandro lanza un mensaje, porque cuando le ponen emoticones con una música ridícula, no se escucha lo que dice, y Alejandro es un buen candidato. El problema es que PP y Ciudadanos no van a poder mantener ese nivel de voto de hace cuatro años, tres años, simplemente, porque están en otra onda, están con la campaña de los abrazos, mientras el separatismo no quieren abrazos, quieren a Laura Borràs, a la CUP y a estos locos, es que claro, eso es lo que hay, no te puedes abrazar con alguien que no quiere ser abrazado. O sea, que por mucho que nos estén vendiendo, fuera de Cataluña, lo cierto es que esa mofa de gobierno que ha montado Puigdemont a través de Torra, y que ahora recupera, aunque sea uno de Esquerra, lo mantiene, mantiene esa herencia, mantiene ese legado, pero Aragonés, lo cierto es que no ha conseguido espantar tanto el voto en Cataluña. No, 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 a ver, yo estoy convencido, yo estoy convencido, o sea, el separatismo va a repetir posiciones. Si encima de la abstención baja, y parece ser que la abstención va a afectar más al voto no separatista que al separatista, podría incluso llegar al 50% de los votos. Ahí solamente hay una duda, que claro, como en los últimos dos meses Esquerra se ha empeñado en destruir el comercio y la hostelería, que parte de ese voto se quede en su casa, y a lo mejor consigan, en vez de llegar al 50, al 49, pero el separatismo va a ganar. Lo único que va a ocurrir es que se va a realinear el espectro no separatista. Dentro de los más pactistas con el separatismo, como Illa, se van a poner a parte de los votos, Vox, que es la parte más resistente, va a conseguir un muy buen resultado, insisto. El PP va a subir, pero no tanto como pudiera, por la campaña que están haciendo, claro, poner fichada a Roldán, que es la que Ciudadanos ha echado de número dos, no se entiende si lo que quieres es plantar cara. Y bueno, y Ciudadanos, que tiene 36, hombre, por muy mal que le vaya, mantendrá 9, 10, 11, ya veremos cómo. Ahora, si siguen en esta campaña de caída libre, los 12 o 13, recordemos que Ciudadanos, cuando las cosas van mal, en el rush final de las encuestas, siempre se caen picados. Ya le han pasado a los generales, y le pueden volver a ocurrir. Es decir, yo sinceramente, yo veo una situación, o hay un pacto de Esquerra y un Spercat, o si Esquerra no se viene, habrá elecciones de aquí 4 o 5 meses, porque no va a sumar con los socialistas y con los comunes. Serri, última pregunta ya prácticamente, para que me contestes por Morse casi. ¿Qué pasa con un candidato Illa que después de destrozar la gestión en mitad de la pandemia para toda España, allí tiene buena aceptación? Yo te veo a ti y sigo pensando que hay mucha más gente sensata, inteligente en Cataluña, que gente a los que les pueda colar semejante candidato. ¿Por qué tira hacia arriba un candidato así? Bueno, pues claro, venimos de IZ. IZ que es una persona que es... Me has contestado, mejor imposible, y más breve también imposible. Pues eso es. Está claro, está claro, Sergi. Oye, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Sergi. Ya iremos contactando contigo y nos vas contando novedades de esta campaña y ya veremos cómo acaba. Cuando quieras. Es mal, pero trabajaremos para que en el futuro... vaya...